Llevo la mami, la reino a la dura, una bugari El mundo está loco cuando te pari Si tengo un problema no es monetari No vuelvo a la piscosa deletari Tú siempre primera, no casi contari La pena con zoom, zoom, con mi boom, boom Y le tengo ando zoom, zoom, oh Miami No se confundan, señores y señores Yo siempre estoy ready Pa' romper caderas, romper corazones Solo existe una, y de invitaciones No, 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 no No me quedo y me tocamos con zoom No, 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 no 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 No, 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 no Te gusta todo lo que tengo Te ruso la cara en uva de mango Se te dispara cuando la prendo Y hasta el final yo no me detengo Sé que se toma con la la Te salvaje, na, na, na Yo que tú a la y pa, 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 pa La pa, 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 pa Y no se confundan, señores y señores Yo siempre estoy ready Pa' romper caderas, romper corazones Solo existe una, y de una Y limitaciones No, 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 no No me quedo y me tocamos con zoom No, 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 no Se confundan, señores y señores No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Seimbulhez que tu te sombré Tu te nomination por el too Yeah So, mo, mo, mo So, mo, mo, mo So, mo, mo So, mo, mo So, mo So, mo No se confunda, señores y señores Yo siempre estoy ready Para romper caderas, romper corazones Eso no es siempre una, siempre una No hay malas Eso no es el hombre que cuando tú te muestras Eso no es el hombre que cuando tú te muestras Eso no es el hombre que cuando tú te muestras Somó... Sound están drapes en el결 Todas las gracias Todas las gracias Todas las gracias Somó QUER тор Modern acting Somó